muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom for glass y en el anterior capítulo hemos ido al ya hemos terminado de explorar el una parte del templo del rey del mar el cual como que estuvo a punto de fue medio minuto de de que se me acabe la arena del reloj espectral y y nos tomamos nos esperamos que hay un como que hay un símbolo el cual está justo en el en el agua y se nota que aún me falta mucho por aprender tanto puedes en sobre este juego como del mismísimo emulador y sin más que decir que siga la aventura y ahora sí vamos a salir del templo del rey del mar y vaya vaya y ahora sí vamos a ir al como decirlo mientras me enfrento a esos enemigos nos vamos a ir al a la plaza de isla mercay ya me estaba quitando la rupia no y ahora sí y el anticuario se abrió un anticuario acaba de abrir una tienda aquí sabes ya las piezas del barco o los tesoros que tengas para que te los tase si le interesan te los comprará así que puedes sacar unas rupias además no te gustaría poder intercambiar tesoros con otros amigos quizás algún día te llegue el momento sobre intercambiar tesoros con algunos amigos creo que se refiere a lo de la comunicación por wifi de nintendo o algo por el estilo ojo jojo y más jojo a quien tenemos aquí yo soy el anticuario si tienes tesoros o piezas de barco para vender este es el lugar indicado por el momento voy a vender algunos cuantos tesoros o qué es esto por esa bagatela 50 rupias ni una más pues sí vamos a venderla voy a cortar hasta terminar de vender todos esos tesoros espero te... bueno creo que me lo pasé creo que me salte el diálogo pero bueno no pasa nada ahora sí antes de irnos al mar voy a dar algunas vueltas por aquí no por el momento no antes de ir a los castilleros ahora sí voy a ir a... donde está... C1 ya verán para qué y sí el puente ya está arreglado vamos a ir de regreso pero esta vez con la intención de encontrar algún tesoro en la raíz no efectivamente tenemos un mapa del tesoro vaya vaya el primer tesoro que se ubica en el mar del noroeste noroeste vamos a hablar con el viejo C1 increíble Jonathan has rescatado al espíritu de la sabiduría aún tienes que encontrar a uno más para poder ir tras el barco fantasma ups casi lo olvido antes encontré esto entre las cosas de mi almacén es algo relacionado con los espíritus será mejor que te lo quedes y listo solamente nos faltarían dos más para poder ir a la isla de los espíritus quizás ya lo sepas pero estos cristales albergan el poder de los espíritus por el mundo hay 20 cristales de cada uno de los espíritus encuentra cuantos puedas y te ayudarán a aumentar tus habilidades de acuerdo ahora sí después de eso nos vamos ahora sí a los astilleros y eso ah qué raro no puedo claro estaba justo al lado del buzón entrega especial señor que voy cada vez que el buzón baila y Link se acerca viene el cartero al lado tiene una carta del señor edo de la isla del cañón listo a ver qué se encuentra eh jonathan noticia bomba hemos estado trabajando en la grúa y al fin la hemos acabado hurra con ella podrás podrás rescatar tesoros del fondo del mar no es magnífico pienso venderla al primero que venga reclamándola así quédate presa quién será el afortunado edo fin de la carta bueno misión cumplida ahora tengo que irme y el cartero al lado se va y listo primero voy a ir al los a los astilleros y voy a modificar el barco vamos a ponerle el pasanamanos cadena y una hélice ¿por qué no? sí eso es y ahora ya ya tenemos el barco modificado y todo listo también en ese cofre hay una pieza de barco pero y de luego ahorita vuelvo voy a ir a vender algunos algunas piezas del barco y y listo ya hemos hecho las ventas y mira cuánto tengo 2036 y vamos a hablar con el tipo de verde ¿llevas en tu barco una de esas grúas para tesoros? mmm qué tal si le contesto que sí ya has conseguido una grúa no habrá tesoro hundido que te resista seguro que encuentras todo en las profundidades qué envidia me das no olvides de llevar lo que encuentres al anticuario para que te lo tase no tardarás mucho en estar rodeado de riquezas ah qué envidia voy a contarte un pequeño secreto he encontrado un mapa del tesoro que quieres que quieres el mapa 50 rupias es su precio vale muchas gracias aquí tienes un mapa pues sí habrá que decirle que sí aunque no lo tengamos para conseguir el mapa del tesoro y ya hablando del tesoro como se suele decir la X marca el lugar ve hasta ella y usa la grúa de acuerdo mira lo que nos trae el grumetillo si es la tercera carta náutica ehh... no lo diría precisamente encontramos una marca secreta en el mapa y la pasamos a la carta náutica además averiguamos que el templo del valor se abre con la llave del sol seguro que el lugar que en el lugar de la marca hallamos la siguiente pista ya claro bueno dicen que hay que ver para creer no? yo te digo que vayamos total algo encontraremos no? y listo de un valor desconocido y listo aunque sí habrá que hacer backtracking y listo primero vamos a ir a la isla del tesoro a la isla del cañón que diga allá vamos voy a cortar ya llegamos ya llegamos y ahora sí nos vamos al taller de Edo y hablamos con Edo sí 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 al fin está lista la grúa te permitirá llegar hacia el fondo del mar para rescatar tesoros que no fuiste tú el crío al que le vendí el cañón y ahora también que eres una grúa la grúa has venido a toda prisa para recibir una de mis cartas jejeje lo has dejado todo para correr hasta mi invento admítelo eres un admirador de mi trabajo sí jejeje da igual la cova que me des tendrás que sudar para conseguirla vamos demuéstrame cuánto quieres la grúa grita sin reparos quieres la grúa hasta que tu voz se oiga alta y clara depende de cómo lo hagas fija el precio adelante menú a los pulmones un glitter categoría sí a ver está bien te dejo la grúa en 200 rupias ac por su pollo jeje veo que vas como siempre con los bolsillos llenos de rupias la verdad es que no me sorprende la grúa es toda tuya y tenemos la grúa toca caza tesoros en el menú de navegación para buscar tesoros y con eso ya hemos terminado lo que teníamos que hacer en la isla del cañón ahora sin más nos largamos de la isla del cañón en serio quieres que sacemos adelante a toda máquina y esta vez no voy a cortar porque quiero mostrar algún algo pero primero ya que Terry está aquí por qué no ya que Terry está cerca lo menos que podemos hacer es lo mínimo que podemos hacer es acercarnos a su barco para comprar algunas cosas bueno esta rana no creo que sea necesario instalarle ya que tengo su símbolo para la para la pizarra batracia y voy a comprarme un saco de bombas un saco de bombas y listo saco de bombas me imagino que ya ahora tendremos 30 en el inventario se lo mostraré y bueno por qué no pluma de cranos ya ya basta vamos a por qué no si podemos permitirnos algunos lujos y listo hasta otra y hemos derrochado bastantes rupias 23 desde ahora serás un cliente placa y como premio una tarjeta de rebaja del 100% del 10% de todo y un magnífico premio que te llegará por correo en menos de una semana no seas impaciente que tal te sonaría ser un cliente oro pues sigue comprando y luego lograrás adelante y listo tiene como una de esas cuantas tarjetas de promociones bueno es típica de los comerciantes y ahora sí ya nos vamos a lo que toca ya no quiero gastar todo el tiempo desde el vídeo cazando todos los tesoros que haya simplemente voy por 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 la por el símbolo ya pare de contact ups bueno creo que me es lo malo cuando tiene abierto el menú para ya sea para pescar o para cazar tesoros y listo y listo bueno se supone que estamos en donde indica el emblema pero aquí lo hay y agua nada que se parezca el emblema por ningún lado aunque quizás lo que buscamos esté aquí pero en el fondo del mar no me mires con esa cara es posible que esté hundido en el fondo pero yo no pienso monjarme las botas lo metes ni siquiera hace nadar de nuevo más dinero está hecho line b pero bueno por algo conseguimos la grúa no atiendes jonathan voy a contarte cómo cazar tesoros con la grúa en el fondo del mar descansan toda clase de tesoros lo sabías no tienen más que usar la grúa para subirlos a fondo a bordo de tu barco ves el indicador que controla la grúa en la parte inferior de la pantalla tócalo y arrastralo a derecha o izquierda para desplazar la grúa para ajustar la velocidad mueve hacia arriba o hacia abajo pero ten cuidado hay octominas que explotan si la grúa las toca necesitarás el pulso firme y calma para poder esquivarlas y listo bueno aquí viene bueno también podemos conseguir algunas rupias aquí en el fondo del mar corre 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 mejor voy a dejarlo voy a ir despacito para por más seguridad porque no vale la pena preventar la grúa por pues como dijo lineback que supongo que es el que lo dijo se necesita un pulso firme bueno quería simplemente quería una rupia roja bueno ah en serio bueno tendré que coger el cofre para poder lograrlo uy mira bueno creo que sube el aborto una rupia y listo vamos a ir despacito y ahora si bueno ya dejaremos la rupia a un lado no vale la pena ups bueno bueno por coger la rupia estoy destruyendo la grúa por coger unas cuantas rupias y listo ups ya se estuvo cerca y ahí y ahí va ya está a bordo y con eso conseguimos un cofre del tesoro y dentro del cofre está la llave del sol no has visto en alguna parte ese símbolo vaya curiosa llave la que has encontrado tiene la forma del sol pero para que se supone que es grumete lo adivinaremos pero en el próximo capítulo si les gusto no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego